Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar un lorito. Entonces, para eso, lo primero que haremos es una línea en diagonal hacia abajo, más o menos de esta manera. Luego, vamos a sacar acá un arco, así, algo así. Ahora, por aquí arribita, entonces vamos a empezar a darle la forma a nuestro lorito. Vamos a sacar acá una curva para el pico, de esta manera. Aquí vamos a dibujar un círculo para el ojito. Y por aquí vamos entonces a sacar una curva para la pluma, entonces, para el ala. Entonces, el ala viene más o menos hasta acá. Luego, vamos a sacar una curvita por acá, que llega un poquito más abajo del ala. Más o menos así. Y aquí entonces vamos a sacar una curvita, una más. Vamos a sacar inclusive tres, que sean como tres plumitas, que tiene aquí como en la cola. Aquí también vamos a hacer un par de plumitas, como alargando el ala. Y aquí entonces vamos a dibujar las patas. Entonces, las patas son muy sencillas. Vamos a hacer simplemente como dos linecitas hacia el frente. Y luego vamos a sacar dos deditos, o dos curvitas así. Y listo. De esta manera entonces habríamos terminado el boceto de nuestro dibujo. Vamos a tomar ahora un marcador para hacer todos los detalles y que se vea mucho mejor. Entonces voy a sacar el pico. Por acá. Y luego voy a sacar, aquí voy a completar el ala. Entonces, lo que voy a hacer por acá es simplemente hacerle tres curvitas en la parte de abajo. Por aquí arriba junto y por abajo lo mismo. Entonces hago esta curva y la junto con esta linecita de acá. Vamos entonces ahora a hacer la parte de la cabeza. Más o menos así. Hacemos el circulito del ojo que pintamos de negro, dejando un pequeño espacio en blanco. Y luego desde aquí, desde abajito del pico, voy a bajar el cuerpo que llega hasta acá. Y luego vamos a sacar como las curvitas de la pluma, de la cola, algo así. Ahora vamos a hacer las curvitas de las patas así, muy fácil. Y para completar vamos a hacerle por aquí, tal vez unas curvitas que parezca que nuestro lorito pues tiene plumitas. Por acá. De esta manera. Por acá igual. Y listo. Así hemos terminado nuestro dibujo. Solo nos queda borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz. Y ahora sí, podríamos colorear nuestro lorito. Y luego nos queda borrar las líneas guías que hicimos con los rogos de multi-leo. Y ahora sí, podríamos Namen,eteros que hicimos con elôleímil. Gracias por ver el video.